Música Sí, bueno, es una realidad que desde Zubieta, bueno, pues animamos y empujamos la educación integral, ¿no? Y nosotros tenemos que dar ejemplo, no solo comentarlo, sino dar ejemplo un poco de esas realidades. Por eso, ya la temporada pasada iniciamos con todos los jugadores de la cantera una sensibilización, un conocimiento de lo que era el deporte adaptado, lo que era la Federación de Deporte Adaptado y también un conocimiento de esos deportes, ¿no? De algunos de esos deportes, pues practicándolos ellos mismos en Zubieta. Esta temporada hemos dado un paso más, por un lado con los más jóvenes, con los infantiles, y seguimos haciendo esa sensibilización, pero ya con cadetes y juveniles y la tercera división, bueno, pues hemos dado un paso más. Hemos salido de Zubieta y hemos venido a donde se practica el deporte adaptado con las personas que practican esos deportes, ¿no? Para, por un lado, ver la suerte que tienen nuestros jugadores de poder hacer deporte, de poder estar en Zubieta, que les supone un esfuerzo, un esfuerzo muy grande, de entrenar diariamente, pero bueno, valorar ese trabajo y esa posibilidad y también, bueno, pues que valoren y que respeten un poco, pues, la gente que está a su alrededor, bueno, pues que por diferentes motivos está realizando deporte adaptado y, bueno, que también están haciendo un esfuerzo muy importante para dar un paso adelante en la vida, ¿no? Y consideramos que desde Zubieta tenemos que animar y ayudar a nuestros jóvenes a conocer esa realidad. Ba, y azkenean kirolego gitua, ez, eta kirole gutxitu bat, ez, jendriak ezagutzen estuna, eta gutzako, eta haguentzako jakitea, barralekoa geturtzea gala ikustea, oso haberasgarria, ez, emoción, ba, sortzea, ez, eta, ah, herralekoa geturrikotza izkiu ikustea, no, da, orduan, oso haberasgarria, eta ni guztet, herralekoa entzako baita, oso haberasgarria, behek, kontuan hartzia, bai, behek herralidade bat bizitz dutela, baino, gizarte hontan, beste herralidade ezberdinak badaola, eta, hori ezagutzen ikustetan, oso, oso haberasgarria dela, herralekoa entzateta, nikustetan denentzako. Esperientzia hona izan da, da, haki hori, haberasgarria eta hoi, hona izan da, azkenean, gu, kizon suertiak gau, hola doteakin, da, ikustezu, hola ezagutare, ba, hola itia, kirola, edo. Atenuek, duzo hori zainako profiak, aurateta hor auatu arreliadatetia horretven erate ask Chamberia aplan, que aparentemente están muy lejos nuestro pero como bien nos han dicho pues te puede cambiar la vida de un día a otro y puede ser tu día a día al final y bueno, muy positivo. Música 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 El equipo es un gran desastre. En realidad, en el equipo, me gustó mucho que la gente te hacía con la gente que las cosas me están haciendo mucho. Me gustó mucho el equipo. Me gustó mucho el equipo, pero me gustó mucho el equipo. Me gustó mucho el equipo, y me gustó mucho. y no sé quién lo ha practicado ya. De los que tienen discapacidad intelectual actualmente los que juegan a pelota son unas 20 personas que están en el club de Verdín-Berdíñac, el Zaraut, el de Ramuncho, en Mindara y sabemos que hay algunas personas sueltas que están en clubes integrados, que los clubes asumen deportistas. La verdad que hay muchos. Nosotros en la liga solemos tener 20 deportistas actualmente y aparte de la pelota suelen hacer natación, baloncesto, fútbol, la mayoría y todo tipo de deporte que quieran hacer, pues darles la misma oportunidad que lo hagan. Sí, bueno, nosotros sabemos que en este itinerario del deporte del ITEL es muy difícil llegar a primera división o a poder ser futbolista profesional y eso lo decimos y les queremos hacer ver que en ese camino, en ese difícil camino pues que ellos tienen una posibilidad, pero que también existen otras realidades. Por ello, bueno, tienen que darle importancia a los estudios, tienen que volcarse los estudios y de Zubiet empujamos a esa realidad, pero sobre todo también conocer y respetar para que sean, vamos a decir, mejores personas de su entorno, en su pueblo, pues las diferentes realidades que hay, que ellos también puedan aportar en la mejora, pues un granito de arena en la mejora de esas personas.